¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky! Y en este vídeo es el turno del robot, que tiene una cosa, bueno, que no tienen los demás, ¿vale? Que es básicamente una pila en la espalda, ¿la veis, no? Y este tiene, o sea, y los demás personajes tienen una cosa que no tiene este. Y son piernas, putas piernas. Este no tiene piernas. Le he dado un slap, bitch. Uy, mierda. Quería enganchar más aliente, pero no, así que cuerda. Cago en la puta, qué manco soy, coño. Quería engancharme en plan así, y lo que pasó fue esto. No, espérate. Esto. Pero no pasa nada, en fin. Estamos en el primer nivel, podría resetear, pero paso. Paso bastante. Y estaba antes grabando una partida que ha salido bien hasta un momento en el que la he cagado un poco. Y ha sido insta-kill por unos pinchos. Básicamente le he saltado a un enemigo, mientras otro me golpeaba, me ha empujado a un lado, y me he caído encima de los pinchos. Y me he muerto. ¡Hostia! Cuando está al borde del abismo, cuando se te pueden caer los objetos de la mano, en vez de sudar y hacer malabarismos, ¿no? O equilibrio. Se le ilumina la nariz. Eso no lo sabía. Muérete, capullo. Me llevo tu cráneo, ¿eh? Espero que no te importe. A ver, este dinerito lo quiero. Aunque sea un poco peligroso, pero bueno. No es necesariamente muy peligroso cuando ya sabes perfectamente cómo contrarrestarlo. Y ahora mucho cuidado. Esto no merece la pena, ¿no? Bueno, me puedo llevar la flechita. Y eso sí que merece la pena. Vámonos. Y eso, que la partida que estaba grabando antes con este personaje estaba saliendo guay. Tenía la pistola de hielo casi desde el principio, desde el segundo nivel de las minas. Por aquí podría subir haciendo parkour. Me llevaría 1500 de dinero. Y hay una tienda abajo. Ojalá un jetpack. Que me lo podría permitir. A ver qué hay. Que me venden. Pues de momento podría ser el caso. Es una tienda de ropa. No, no lo es. O sea, no es el caso. Tienda de ropa es. Lo que no me venden es un puto jetpack. Que no recuerdo cuál fue la última vez que me vendieron un jetpack. Bueno, sí. Una partida. Es la que me salieron cuatro jetpack o así. Pero bueno. Que no es muy frecuente y molaría que te saliera más. Aunque fuera un poco más caro, tío. Pero que le subiera la puta probabilidad. Si me lleva un golpe por subnormal. Por no estar atento. Me lo he merecido, vamos, completamente. Me debería haber hecho ese golpe. Dos puntos de daño por subnormal. En fin. Ahora contrarrestamos eso. Con el tema princeso. Y ala. A chuparla. Quiero bastante dinero para comprar todo lo que pueda comprar en el mercado negro. Ya no solo el ANK. Que realmente puedo no comprar el ANK y hincharme a comprar otro tipo de objetos. Pero el ANK es lo típico, ¿no? Que se compra cuando vas al mercado negro. Y realmente da igual que vaya a salir el infierno, ¿no? Te puedes salvar la vida y salvarte la partida y ya. Y por el precio que tiene, pues merece la pena. Por el simple hecho de que en este juego vas a morir mucho. Y de maneras que son... Que no necesariamente es tu culpa. Requiere mucha habilidad este juego. Pero también más que habilidad el aprenderse a los putos enemigos. Yo diría que es la clave de este juego. El aprenderse a los enemigos, tu propio movimiento incluso. Saber controlarlo bien. Y ya. Tampoco es mucho más complicado. Así que tiene muchas cosas que pueden salir mal. Tienes que tener en cuenta 50 millones de cosas, pero... Por ejemplo, eso de la piedra. Una persona normal se hubiera quedado quieto esperando la explosión. Pero yo me he quitado porque ya me sé que la piedra rebota un montón. Y ahora pues puedo volver a subir. Y como empuje ahí el explosivo, pues me voy a quedar sin el objeto. Así que... ¿Veis? Ahí me hubiera golpeado la puta piedra. Coge la bomba. ¿Y qué hay? Que no me he fijado. Pues me voy a quedar aquí hasta que me salga. Y es un buen nivel porque hay cajitas, hay caja de bombas, hay altar de Cali. Venga ya, que me salga. Voy a ir planificando lo que voy a hacer para que el tiempo no se me eche encima. Aquí estaría bien una cuerda, caería la flecha, cogería el objeto. O subiría ahí arriba con una cuerda. Tendré que gastar cuerda a todos modos. Así que mejor gastarla por abajo. Sí. O recoger un ratoncillo, ¿no? No hay ninguno por ahí. Venga ya, que me salga. Coño, que es muy bueno y es muy barato. Bueno, es muy barato a la corta, ¿no? Porque a la larga, como hagas muchos intentos, te quedas pobre. Vale, genial. Voy a darle otro intento por si sale... Que te den por culo, Boomerang. En la jungla eres gratis. Así que no voy a pagar por ti. Que de hecho ya lo he hecho, pero yo no sabía que... ¡Mierda! No lo vi, sinceramente. No sabía yo que eras, la verdad. Y como no tengo pegamento, voy a... Ahora sí, que ha tirado por la puerta. Tirar una bomba ahí, que va a caer por su propio peso. Y ahora, una puerdecita. Bien, genial. Podría haberla sacrificado, pero se me ha pasado completamente. No voy a hacerme aquí el pro. Y voy a decir que quería el uno de vida, ¿por qué no? Se me ha pasado completamente. No. Uf, vale, esto ya estaba activado. Entonces no pasa nada. Vámonos. Con la flecha. Con la piedra. Pero antes de nada, con la caja. Vámonos. La piedra, el mejor proyectil del juego. ¿Menos da una piedra? Pues no. Menos no da una piedra. Es bastante mejor que otros proyectiles. Bueno, realmente la llave también es muy buen proyectil. Porque avanza muy buena distancia. ¿Esto merece la pena hacerlo? Que tengo miseria. ¡Buga! ¡Hostia! ¡Loco! Joder, qué mala suerte he tenido, tío. Bueno, en fin. No voy a... No voy a empezar otra vez el vídeo. Simplemente... Pues esto lo meteré y ya. Pero qué puta mala suerte. Joder. Bueno, para la próxima ya tendré en cuenta eso. Que si hay un... Una calavera de por medio. Mejor tengo que tener cuidado o no hacerlo. Y ya. Porque sí que es verdad que eso. Puedo romper los huesecillos que hayan por... Venga, va. Puedo romper los huesecillos que hayan por ahí y activar la trampa. Que no ha sido por eso, ¿eh? Ha sido... Por la sangre. Que me han dado cojones. Me han dado cojones que haya sido por la sangre. Pues los huesos realmente... No han afectado para nada. Y no porque no afecten, sino porque no ha afectado. Hay veces que mata un enemigo justo al lado de la trampa... Y la sangre atraviesa. Pues eso mismo ha pasado, pero con... Los huesos. O el polvo de hueso, como lo queráis llamar. Porque ya huesos no eran muchos. Simplemente los he destrozado y ya. Esto sí que merece la pena, ¿eh? Y esto incluso que también. Porque el perro se queda uno de vida. Y me ha llevado 500 de oro que no me hubiera llevado. Si no hubiera hecho eso. Y ahora el guante me va a estar jodiendo toda la partida. Hasta que lleguemos... A la jungla y a niveles un poco más... ¿Qué me pasa hoy, tío? ¿Qué me puto pasa hoy? Me he muerto dos veces de la misma manera, ¿eh? ¿Pasó algo parecido en el vídeo ese que he dicho que no voy a meter? ¿Qué estuve grabando? Bueno, en fin. No pasa nada. Una buena partida, por favor. Es mucho pedir juego. Bueno, más que juego yo, porque está siendo mi culpa. No pasa nada. Esta vez no tenemos el guante. Porque acabamos de empezar, evidentemente. Pero que va a ser un poco más fácil avanzar rápido por eso. Porque no me voy a estar enganchando en cada puto sitio. Aunque el recogerlo ha sido mi elección. Pero bueno, es que es un objeto gratis. Nada más empezar. Digo, pues bueno. Lo amortizaré. Pues no. Porque me he muerto. Súper rápido. Vale. Y aquí... ¡Uh! Genial. Pues entonces no me da ninguna pena el que me hayan matado. Empezando así de bien. Aquí que hay... Un poco de nada. Y eso sí que merece la pena. Y más aún todavía, porque puedo incluso recoger al princeso con otra bomba más. ¿Qué hay aquí? Más bombas. Pues entonces, de cabeza. Dieciséis bombitas en un momento. Tú, mata al murcié... Galo. Y vamos para la salida, princeso. Joder. Ah, debí empujar la caja cuando pude, desde el otro lado. Ahora me jodo y gasto cuerda. Pues nada, dos bombas y una cuerda. Vámonos. Es lo que hay, por no pensar. A largo plazo. Esto me lo voy a llevar por el momento. Tú no te levantas. Tú muérete. Me tendría que haber llevado el cráneo, pero bueno. Estoy un poquito lejos, así que... No mucho, pero bueno. Lo suficientemente lejos como para... Que me dé pereza volver. Vale, pues con diez mil de oro podría comprar eso. Que lo quiero, la verdad. ¡Hala! Justito, justito. Porque me dijo un sub que si podía hacer un vídeo... Full... Pistola. Y me dijo que está el infierno, pero la verdad es que dudo mucho que podamos ir al infierno en esta partida. No sé por qué le he pegado el latigazo. Ha sido... Una estupidez. Y ni siquiera ha sido queriendo, ¿eh? Porque ahora si quiero activar una trampa con él, no puedo. Pero bueno. A no ser que se coma él una trampa por su propia cuenta, no se morirá. Porque yo no le voy a activar queriendo, vaya. Pues eso, que dudo mucho que vayamos al infierno en esta partida, pero quién sabe, ¿no? Igual se ponen las cosas a mi favor en algún momento y consigo mucho oro. O me sale un nivel a oscuras con muchos bichiluces de eso. Vale. De momento, putada, porque hay un altar y puticlub. Y encima está al otro lado. O sea, que tampoco podría haber ido. Putada es porque, básicamente, no puedo sacrificar. Está el tío... O sea, el perro tiene dueño. Y es el tendero. Entonces si se lo robo, me la puto lía. Y probablemente me mataría a mí y a él. Porque el tío no sabe controlar su puta fuerza. Y se carga incluso lo que se supone que es suyo, ¿no? Junto con mis sueños y esperanzas. A ver... Tú, muérete un poco. Genial. Y ahora... Realmente es que mola mucho matar con este arma. Mola mucho matar con este puto arma. Así que... A tomar por culo. Es que mola demasiado. Porque Carlos es enemigo y disfruto. Uh, ahí se ha activado... Una trampa. Muérete. ¿Y tú? ¿Hay enemigo dentro? Sí que hay, sí. Pues a tomar por culo todo el mundo. Morid. Morid. Parezco Reaper. Morid. Reaper del Overwatch. Que dice esa frase cuando lanza el ulti. Genial. Pues... Pegamento gratis. De puta madre. ¿Y por qué digo gratis? Porque es gratis, realmente. Uy, esperate un momento. Así. Y ahora... ¡Chachachán! Gratis. Y muy fácil. Bueno, tampoco tan fácil porque he tenido que hacer ahí una maniobra. Pero bueno. Sí, fácil. Tío, ¿qué pasa con las vasijas? Que están todas llenas de enemigos. Joder. Y como tengo el pegamento, pues voy a hacer... Una cosa tal que así. ¡Hala! Y me abro el acceso, reviento la dinamita de ahí... Y todos tan contentos. ¿Y tú muérete? Esperate un momento porque... Ah, bueno. La distancia porque era muy pequeña, ¿no? Como cuando tiro un explosivo desde... Una distancia de un bloque. Que no revienta porque no hay suficiente distancia. Supongo que será eso. Esa es la opción A. La opción B es un bug. Pero vamos, que no. ¡Rápido! Ay, antes de que se descongele. Y ahora tú. Te voy a abrir desde aquí por si eres el guante. ¡Uh! La capa de puta madre, joder. ¡Qué agradable sorpresa! Vale, y ahora voy a tener que gastar o una bomba o... O una bomba. O muchas cuerdas. Y tener que bajar andando. Así que... Bomba aquí. Pistolita, ven conmigo. Y evidentemente el pico lo voy a usar para... Para farmear un poco, ¿no? De dinero. Ya que nos han bendecido con esto. ¡Uh! Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero esto lo quiero. El teletransportador me lo llevaría, pero no. Va a ser la partida de... La pistola de hielo otra vez. Que la estoy usando mucho últimamente. Pero el pico lo quiero para farmear. Que lo he dicho ya. Pero se me había olvidado un poco mi objetivo. Cuando he visto la tienda se me han nublado los ojos, la verdad. La vista. Y... Pues podría pillar más dinerito si hago un poco de parkour por la zona. Bueno, sí. Podría. Lo que pasa es que... Bueno, a ver qué hay por aquí. O gastar una bomba incluso. Que yo creo que saldría rentable. Que tengo 20, ¿sabes? Pues lo he dicho. Parkour por la zona. Y ahora aquí pues pillo bastante dinero. Y nos vamos. Porque tampoco hay que ser aquí... ¡Hala! Y a ti ni te voy a matar. Que te lo crees tú. Vámonos. No he mirado la vasija, ¿cierto? Igual había una gema roja. O igual un escorpión que me jodía la vida. Pero tampoco porque tengo la pistola y lo hubiera abierto con ella. Pero bueno. ¿Tú qué? Bien, ¿no? La familia bien. Los amigos bien. Todo bien, ¿no? Venga. Como que voy a pasar por ahí. En tu puta vida, ¿sabes? Ni en tus sueños. Lo que sí que voy a hacer es por curiosidad saber qué hay en la puta vasija. No hay nada. Bueno, un poco de dinero que no voy a recoger. Y como tengo la capa pues puedo bajar fácil. Esto me pone de los nervios, ¿eh? Esto que esté tan abierto me pone de los nervios. Por favor. Vale. Lo que sí que va a ser es muy fácil cargarme a esa tía. No, 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 no. Willy, Willy. Ahora. Muérete. Uf. Me ha quitado dos de vida. Pero bueno. He recuperado cinco, creo. Y con esta tía si la salvo serían seis. Y sí que la voy a salvar. Y de hecho vamos a ir al gusano. Venga, va. Que tenemos la pistola de hielo. Que es la pollísima. Para el gusano. Todos lo sabemos ya. No sé en qué partida fui. Si fue la anterior o qué. Pero bueno, aquí pues serían gastar tres bombas o incluso dos, si las coloco muy bien. De hecho a ti te voy a dejar aquí para que sean dos y no reventarte, claro. Una, dos y vámonos de aquí. Y podría subir sin gastar nada, genial. ¿Qué hay dentro? Tres bombas. ¿Rentable? Pues sí, una bomba de gratis. Cuidado. No, vale, solo es tú. Sin bombas y nada. Raro. Y que os den por el culo. Morid. Aquí hay un poco más de dinero. Mercado Negro, ¿dónde estás? Supongo que en este nivel no estará porque no ha parpadeado, pero no tiene por qué. Puede ser que esté. Y que simplemente no esté más por la izquierda o más abajo o algo. Venga, va. Joder, no hagas esto, tía. No hagas esto, no te quedes aquí pillada, zorra. No te quedes aquí, tío. Pues nada, no vamos a ir al gusano por la... Sí que podemos ir, sí. Esto ya es currárselo demasiado, pero sí que podemos ir. He colocado mal la bomba, espero que reviente. Sí que reviente, sí. Bueno, ya como vas a caer voy a tener que bajar otra vez porque me lo estoy viendo. Directamente te espero a la salida. Ay, qué zorra de mierda, ¿eh? Lo que ha hecho ahí. Al menos hemos salido de la situación, ¿no? Te voy a colocar en medio, tal que así. Y ahora rápidamente sube. Colócate tú también aquí porque si no, no entra. Y vámonos al gusano. Con nueve de vida. Iba a decir con ocho. Pero realmente no, porque a esta tía la hemos salvado, así que... Nueve. Dispara. Se aproxima otro por aquí. Dispara. Ah, mierda. Bueno, ahora da la vuelta. Está cerca, mejor. Ya sabéis que los niveles de gusano son muy largos. Porque tengo que estar matándolos uno a uno. No tengo qué, pero es lo mejor. No, tío. Eso no... No, ¿eh? Vale. Uh, uh, uh. Cuántos enemigos hay, ¿no? Han salido los tres ahí juntos. Tío, muérete ya. Cago en la puta. Y el gusano. Congela al puto gusano de mierda. Al chiquitillo, vaya. A los otros, ¿sabes? Mejor congelar los que estén ahí purgando, pero... Se vayan un poco a la mierda, ¿no? Digo yo, no sé. Así como idea loca. ¿Y aquí qué hay? Que no quiero convencer. Una cámara de fotos de mierda. Teniendo esto, ¿quién quiere cámara de fotos? Pues no sé por qué se habrá quedado antes viva la araña. Porque ahora, desde una distancia de nada... O sea, literalmente en ese puto bloque... Se ha muerto el enemigo. Vale. Esto ya es seguro porque no hay ningún enemigo por aquí. Lo que sí, ahora mismo, es tener mucho cuidado con la regeneración. No reventarme dentro. Y con ese otro enemigo, que ya está eliminado, así que... Y ahora tirando por la izquierda... O sea, por la derecha, perdón. Puedo bajar sin ningún peligro. Y ahora, cuidado con este tío. Vale, vale. Me da toda la vuelta entera. Tal que así, voy a abrirle un acceso. Y ahora le disparo. Y ahora espero que se regenere. Y ya sí que cruzo. ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Bueno, da igual. Tengo vida como para tanquear. ¡Murciélago! Tú no me toques los cojones, ¿eh? Voy a bajar. Bueno, de hecho te puedes quedar ahí. Pero voy a eliminarte porque no quiero que seas un problema luego. En un futuro cercano. Así que... ¡Uf! Cuidado, cuidado con los virus, ¿eh? Esto sí que tiene peligro. ¿Vale? ¿Hay algún otro por ahí que me vaya a joder? Pues de momento no. Uno. Y dos. Bueno, está este cabrón. Que sí que me quiere joder. Así que le voy a esperar aquí. Con una sorpresita en forma de rayo congelante. Que seguro que le encanta. Tiene pinta. Uno. Dos. Tres. Esquiva. ¡Uuuh! Casi, ¿eh? Bueno, le puedo esperar aquí. Cuatro. Son un montón, ¿eh? Otro por aquí. Este cabrón se va a morir. Este también. Estoy hecho un pro del gusano. ¿Es o no? Cuidado. Vale, no hay enemigos. Vamos a recoger un poco más de dinero. Llevamos dos minutos y cuarenta. Y estamos avanzando bastante bien. Creo que me he llevado solo un golpe. Ahora es cuando me muero. Hostia, ¿qué hace ahí un troglodita? Ahora es cuando me matan los pinchos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Muérete. Capullo de mierda. Te voy a destrozar en cachos. Y ahora, pues... Sí. Una bombita aquí rica. Y, pues... Fuera problemas. Y a ser felices, ¿no? Tú. A la mierda. Hostia. ¿Y lo otro qué era? ¿Un gusanillo y ya? ¡Hala! Es que... Es que es la polla. Este arma es la polla para el gusano. Me está encantando, Daya. Me está gustando más que la escopeta. Es más divertida de usar. Es más táctica. La escopeta es simplemente disparar y ya. Voy a activar a los murciélagos. Uno. Dos. ¡Uf! Creí que va a reventar el grano entero. Y no van a salir gusanos. Pero bueno. Y monos y de todo. ¿Esto qué coño es, tío? Al menos no me están saliendo tantos virus. Como en otros niveles de gusano. Y la salida está ya ahí. Así que, genial. Guante, que me lo voy a quedar. Y la verdad es que la salida está cerca, pero... Tengo seis de vida. Tú te vas a quedar ahí. Porque no te voy a llevar junto a la pistola. Me da mucha pereza. No me apetece para nada. Y así te elimino. Que ahora estás accesible. Luego puede que no. Puede que sí, quién sabe. Y ahora, dejándome caer, te elimino. A los putos ninjas. Y por aquí no hay muchos más enemigos. Simplemente esto. Y ahora esto. Y me apetece matarlos. Así que, lo voy a hacer. Venga. Vale, puedo reiniciar el congelamiento, ¿no? Simplemente volviendo a disparar. Eso es otra cosa que no sabía. Y he aprendido en este vídeo. Hombre, puedo subir también, ¿no? Y recogerla. Pero... Hubiera sido muy fácil salvarla. Pero no sabía yo qué peligros me esperaban. Así que mejor... No abarcar mucho. Vale, genial. Que no me haya quitado bomba. Porque si me llega a quitar bomba, yo creo que me moríe. Porque se quedaba muy cerca de mí. Y un guante que ya tengo y podría conseguir con una bomba. Ahí en la pared. No sé si lo habéis visto. Incrustado. Tú muérete mucho. Entre mucho y poco, pues mucho. No, 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 no. Vale. Pues no sé qué probabilidad tendrán de sacarte una bomba. Pero mucha no, desde luego. Porque siempre me stunean. Como poder pasar, puede pasar. Perfectamente, además. Pero... Que la probabilidad no tiene que ser muy alta. Cuidado. Muérete. Quiero este dinerito. Y... Venga, va. Una bomba que estoy un poco sobrado. Y aquí está tronando, ¿vale? Así que si se oye ruido raro, no es una puta moto. O igual sí. Pero si es una moto, lo diré. Uf. Lo que sí que es, son truenos. Está lloviendo aquí que te cagas. Y lo cual viene bien, porque... No es que llueva mucho... En mi ciudad. Cuevas heladas con la pistola de hielo, como no, para... Hostia. Jetpack aquí, de gratis. Voy a alejarme de lo suficiente como para que deje de salir ese puto rayo. Deja de perseguirme. Vale, este es el margen. Entonces yo ahora puedo hacer así. Y matarte, directamente. Y esos son los dos últimos rayos que vas a lanzar en tu puta miserable vida. Estás muerto ya. Y tengo aquí un jetpack bastante suculentoso. Y bastante gratis. Voy a esperarme a que salgan los rayos otra vez. Porque quiero asegurarme de que nada me vaya a joder la partida. Vale. Entonces ahora puedo subir y quedarme con el suculentoso jetpack. Cuidado. No sé muy bien qué gracia tiene congelar esta puta mierda. Porque al fin y al cabo... Hostia, ¿qué dices? ¿Qué cojones? Ah, claro. Hostia. Pues vale. Vale. Ok. ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Yo decía que no quería que nada me jodiera la partida. Soy el rey de los fails. Si es que lo decía en los comentarios. ¿Sabéis lo que me ha jodido la partida? No la adivináis, ¿verdad? ¿A que un latigazo lo que hace es quitar del techo... La mierda de rayos. ¿A que sí? ¿A que es lo que hace, verdad? Tú le metes un latigazo y lo que hace es desprenderlo. Y si lo agarras empiezas a lanzar rayos. Pero al parecer no funciona así con el cuchillo. De cristal. Le meto y lo reviento. Tal cual, ¿eh? Vaya puta mierda. Pues eso, tampoco lo sabía. No me la había ni planteado. Y es algo que he aprendido. Así que eso hace que sea menos dolorosa la partida esta. Pero bueno. Igualmente ha sido una putada enorme. ¡Ah! ¡Qué mierda! Para la próxima ya lo sé. Ya he aprendido. Es lo que hay. Pero vaya mierda, ¿eh? Que justo consigo el puto jetpack... Y me muero. Yo pensaba que había sido por el jetpack. Digo, ¿qué coño ha pasado? Le metí un latigazo. Se ha desprendido. No lo he visto yo. Me ha golpeado el jetpack y por alguna extraña razón... ¿Explotado? Pues no, señores. Ha sido por el cuchillo de cristal de mierda. En fin. Nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Es lo que hay. Adiós.